Yo nunca había tocado el prime de la televisión con un personaje con este cargo. Es una cosa muy loca. Yo era muy chiquita. Entonces, desde muy chiquita, ya querían que yo empezara como a un tema medio de sexualizarme. Y yo no estaba lista para eso, ¿eh? Que en algún momento... Ay, me pongo sentimental. Pero en algún momento, como cuando mi papá se va de este mundo y le mueves el piso, porque todo el engaño en el que tuviste que vivir y aceptar que esta es tu realidad para poder respirar, se te mueve otra vez. Y la gente me empieza a devorar. Y decían, ¿cómo con esa ropa va a ser Blair Waldorf? Pero esa ni siquiera era ropa del personaje. ¡Era mi ropa! Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con una actriz mexicana que ella colecciona imanes para su refri. Le dan miedo a los terremotos. No le gusta el hígado encebollado. Uno de sus placeres culposos es Ricardo Arjona. Y de niña veía las novelas en Camargo, Chihuahua, junto a su mamá, por ejemplo Amor Real, y decía, yo voy a estar en una novela. Y efectivamente, ahora está protagonizando una de las novelas más esperadas en Univision y Televisa. Ya no me tardo más en presentar a Oka Giner. ¿Cómo estás, Oka? Qué gusto saludarte. Qué bien estudiada me tienes. Me quedé, mira, impactada. Oye, Oka. No, qué gusto saludarte en Estados Unidos. Bueno, ya están listísimos para ver este papel de Luisa en Marea de Pasiones. Pero cuéntame porque estás muy contenta con este personaje. Incluso lo has dicho, ¿no? Es como que te da un poco de sentimiento ver para atrás y ver ese sacrificio de tus papás cuando les dijiste, ¿saben qué? Quiero irme al CEA. Dejaste tu carrera en la Universidad Autónoma de Chihuahua para irte al CEA, ¿cierto? Correcto. A ver, cuéntame esos sentimientos que tienes de estar protagonizando una novela y haber arriesgado todo. Fíjate que en algún momento... Ay, me pongo sentimental. Pero en algún momento, como cuando mi papá se va de este mundo, a mí me pegó muy duro. Yo decía, ¿será que debí de haber pasado más tiempo con él? ¿Será que yo estaba tan enfocada en mi carrera que al final, como lo mencionas, fue un sacrificio de parte de mis papás? Porque desde el momento uno en el que a mí se me abrió la puerta para entrar al CEA, me dijeron, te vas. Y yo le decía, oye, papá, pero es que eso cuesta. Y yo ya sé que ya sí se puede. Voy a trabajar y el año en que entra lo intento. No, señorita, me dijo, estas oportunidades pasan una vez en la vida. Y las tomas o no vuelven. Entonces, bueno, con mucho sacrificio lo hice. Y cuando mi papá se va, yo me cuestionaba mucho. Como, ¿será que yo estaba como siendo egoísta, queriendo construir esta carrera y se me fue el tiempo de disfrutarlo? Y hoy en día me queda más claro que nunca. Él, donde está, está feliz, valió la pena el sacrificio. Y me da muchas señales. Me da muchas, muchas señales. Y yo sé que por ahí anda. Y él era el más orgulloso de mí. Yo no podía pisar Camargo, mi tierra, porque mi papá ya le estaba mandando un mensaje a todos sus amigos. Acá anda mi hija, la artista, para que se tomen una foto con ella. Entonces, vale la pena. Vale toda la pena. El sueño de la niña está pasando. Y a veces no, ni siquiera me la creo. Me cuesta. Me cuesta aterrizar y decir, wow. Sí está sucediendo, ¿verdad? Nadie, alguien pellizqueme. Qué padre. Pero sobre todo que lo tienes muy presente, ¿no? De tu papá. Me imagino que... Y aparte todo como que se confabula, ¿no? Desde también estás casada, feliz. Estás teniendo muchas cosas. Y ese ángel yo creo que está ahí obrando, ¿no? Para que todo te salga bien, pero cuéntame acerca de... Cuéntame. Cuéntame acerca de Luisa, porque es un personaje bastante interesante. Siempre dicen, no, que este es mi mejor personaje y todo. Tú habías dicho que uno de tus personajes más importantes fue en el pasado, pero definitivamente yo creo que este Luisa de María de Pasiones va a marcar un parte agua, ¿no? Por la importancia y también a lo que te enfrentas, ¿no? A ese dilema también de amor. El otro día tuve esta plática con Alejandro Camacho, que aparte que honoré... O sea, ¿qué es lo que te digo? Tú te pones en perspectiva y dices, Alejandro Camacho está actuando a mi lado y es mi amigo. Y me da consejos. El otro día me decía, ¿tú sabes cuál es el personaje más importante de tu carrera? Y yo, pues, el que te dio fama. El que te dio... Me dicen, no, el que estás haciendo ahorita. Y dije, claro. ¿Y sabes qué? Sí, porque en algún momento te lo comenté. El personaje más importante de mi carrera es Elsa. ¿Por qué? Porque estoy llegando con este personaje cobijada en un rol protagónico. Y hoy en día el personaje más importante es Luisa. Porque yo nunca había tocado el prime de la televisión con un personaje con este cargo. Es una cosa muy loca. Pero sí, el personaje más importante de mi carrera es Luisa. Y todo lo que conlleva y toda la responsabilidad y todo el equipo y toda la historia. Y lo espectacular que nos la estamos pasando. Es que, de verdad, yo estoy en... Ahora sí que en un parque de diversiones. No me la creo. Y háblame de Luisa porque, o sea, la trama está muy buena, la verdad. Este... Ese dilema, como decía, al que te enfrentas de si Marcelo, que no le crees y todo. Pero... Y aparte, bueno, a Luisa la describen también como alguien que no le gustan las injusticias. Este, que de repente, bueno, ella era toda alegría y después de todo esto de la muerte de su papá. Pero cuéntame un poco más de Luisa para que la gente también se sepa lo que les espera en María de Pasiones. Yo creo que la gente está empezando a desesperarse con Luisa y los entiendo. Porque sí está para darle una sacudida. Sí está para darle una sacudida y cuestionan mucho. Dicen, oye, si amabas tanto a Marcelo, porque cuando regresa, no simplemente te sientas y lo escuchas. No es tan fácil. Imagínate que a esta mujer le han hecho creer durante siete años que el amor de su vida la utilizó para llegar a su papá y poder matarlo porque tenían una guerra, el papá y Marcelo. Y en el momento en el que, aunque algo dentro de su corazón le dicen, él no pudo haber sido, él no pudo haber sido, pero ¿dónde está? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no da la cara? Se termina comprando esa historia y más cuando se da cuenta que está embarazada del supuesto asesino de su papá y que cómo le va a explicar a la familia que va a tener una hija con el supuesto asesino de su papá. No van a aceptar a la niña. Bueno, es una cosa así, ¿no? Conflictos por doquier. El problema es que Marcelo regresa y le mueves el piso porque todo lo que, todo el engaño en el que tuviste que vivir y aceptar que esta es tu realidad para poder respirar, se te mueve otra vez. Y entonces ves a este tipo que mató a tu papá, pero que es el amor de tu vida, pero que te dice a los ojos, dime que no me amas, te desarma y no puedes. Entonces denle chance, denle chance a mi Luisa porque no está fácil. Oye, se habla también acerca, bueno, aquí va a haber también, me acuerdo que habías dicho que hace mucho cuando iniciabas te habían ofrecido así que posar en poca ropa y todo eso. Y era bastante dinerito y tú dijiste, no, 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 mejor no. Pero ahora sí te toca tal vez hacer escenas también. Es incómodo porque todos la vemos y siempre han dicho, no, no es tan fácil. Ludvica Paleta acaba de decir que ella nunca volverá a trabajar con un actor porque le olía la boca. O sea, tú te has enfrentado también a eso en otras novelas. Ahora, ¿cómo le haces para estas escenas también así medio fuertes? Yo creo que son procesos, porque cuando hablábamos de aquella revista, yo te decía lo chistoso de todo eso es que yo era muy chiquita. Entonces desde muy chiquita ya querían que yo empezara como a un tema medio de sexualizarme. Y yo no estaba lista para eso, ¿eh? No estaba, estaba cero lista. En algún proyecto me tocó hacer un desnudo y a mí me templaba todo de mí. Que decía, qué miedo, pero mis inseguridades, pero es que si me ven y me critican. Y cuando vi el desnudo a pantalla dije, qué bonito. Soy un cuerpo de mujer con mis defectos flacas, si tú quieres. Pero es eso y hay que aceptarlo. Y me agarré mucho amor a mí misma. Luego viene un hombre maravilloso que me cuida, que me entiende, que me admira como actriz. Y eso me ha dado mucha seguridad. Hoy a mis 31 años te puedo decir, soy más yo que nunca. Entiendo perfectamente la línea de ser una profesional. Me encanta hacer todo tipo de escenas. Y cuando vamos a ese tipo de escenas, que he tenido ya varias con Matías, que ya van a ver en su momento, porque no quiero hacer spoilers, pero las van a ver en su momento. Son tan cuidadas, las vemos, nos llaman los directores a monitor y vemos lo que han creado, que si tú ves el proyecto te das cuenta. Es un proyecto que tiene muchos emplazamientos, que tiene una fotografía distinta, que cuenta las cosas de manera distinta, que hacen el enfoque a la mano cuando la agarras. Entonces, al ver esas escenas dices, qué bonito, qué bonito mi trabajo, qué bonito que la gente vea y diga, esta no es una actriz que estaba pendiente de si se le veía o no. Tal y esa está en lo que tiene que estar en su escena, ¿no? Y hablando también acerca de esa dualidad, bueno, de lo de Luisa, que ella, mientras está en ese problema de amor, tú en cambio no estás en ese dilema de amor, porque tienes en contraste a tu actual esposo. ¿Cómo estuvo eso que tú decías? Hasta en eso no sé si confabuló todos los ángeles, los astros, porque tú decías, yo quiero un novio comediante. O sea, ¿cómo estuvo eso? Yo soy fiel creyente, suena muy romántico y no me canso de repetirlo, pero una de mis frases favoritas es, si lo puedes soñar, lo puedes crear. Yo soy muy creyente de que si uno le pide con todas sus fuerzas al universo, a Dios, a quien tú creas, las cosas pasan. Y mi papá, que obviamente es el hombre que marcó mi vida para siempre y es así el ejemplo que yo quería de cero dar issues, cuidado, pero era un gran hombre. Yo decía, qué bonito un hombre como mi papá. Mi papá tenía un sentido del humor, pero oscuro. Y entonces todas las tragedias nos enseñó a llevarlas, a hacerlas más llevaderas a través de la comedia. Él de todo se reía y por eso me es tan fácil conectar con Ignacio. Podemos estar en el peor día de nuestras vidas, siempre terminamos riéndonos. ¿Por qué vemos eso? La vida como debe ser, hay que venir a reírnos. Si viene uno a sufrir, ¿a qué estamos acá? La vida pasa tan rápido y los momentos buenos parecen ser tan fugaces como hoy. Yo aquí parada, que no me la puedo creer, lo estoy disfrutando no sabes cuánto. Porque yo no sé cuánto tiempo va a durar o cuántas oportunidades de estas van a llegar. Ojalá que sean muchas. Pero y si no, te puedo decir que la disfruté hasta el último jugo que le pude sacar. Oye, Oka, hablando un poco acerca de esos inicios. Bueno, tú estuviste, fue tu primer proyecto Gossip Girl, Acapulco. Ese proyecto, bueno, recibió en su momento muchas críticas. Ahora yo creo que, ¿cómo lo manejaste en ese momento? O sea, estabas muy chiquita, te dolía todas esas críticas del proyecto. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, me dolía mucho. Me dolía mucho porque me lanzan a ser la Blair Waldorf mexicana, que era la mujer rica, millonaria. Y me acuerdo que una vez sacan unas fotos, filtran las primeras imágenes del elenco. Entonces soy yo posando con mis compañeras unas fotos que hicimos ahí para que vieran de qué color iba a ir el pelo y tal. Y la gente me empieza a devorar. Y decían, ¿cómo? Con esa ropa va a ser Blair Waldorf. Pero esa ni siquiera era ropa del personaje, era mi ropa. O sea, peor. Fue muy duro, fue muy duro. Pero sin ese tipo de cosas uno no crece y no aprende. Hoy en día te puedo decir que fue una serie bien criticada, que nos lanzaron hasta que se cansaron. Y mírame dónde estoy. Entonces si yo hubiera dejado que ese momento me definiera y me desgarrara y me quitara las ganas de seguir actuando y de seguir saliendo a la televisión, pues esta historia nos estaría contando. Exactamente. Y has aprendido a lidiar con todo eso, ¿no? También. O sea, de a manejar. No creías. Uno siempre me dicen, ¿cómo le haces para siempre estar de buen humor? No siempre estoy de buen humor. Y a veces la vida misma, ¿no? Y luego los llamados que todo el día Luisa llora, todo el día Luisa se pelea. Quieras que no, el cerebro dice, ya va. Entonces en esos momentos de fragilidad, un mal comentario puede llegar a pegar. Lo dejo. Yo estoy muy, muy clara en eso. Cuando me siento mal, me doy chance de sentirme mal. Hay que sentirse mal de vez en cuando. Solo le pongo fecha de caducidad. Digo, a ver, ok, está bien. ¿Cuánto tiempo vamos a llorar? ¿De aquí a mañana te parece bien? Sí, pero ya mañana ya cambiamos la actitud, ¿no? Órale, va. Y empiezo. Y ya el día siguiente ya, como si nada. Oye, ok, ya casi tenemos que terminar, pero ¿qué le dirías a todos los hispanos, a todos los migrantes de Estados Unidos? Que de alguna forma las novelas también ayudan mucho a olvidarse de ciertas cosas. Cuando venimos a trabajar a Estados Unidos luchamos por esos sueños, pero tú eres la prueba también de que si lo quieres, como lo dices, ¿no? Si lo sueñas, lo puedes lograr, ¿no? ¿Pero qué le dirías a los hispanos? Que los admiro mucho. Que no es fácil dejar la casa de uno para salir en búsqueda de un futuro mejor. Y que me parece bien bonito y me llena mucho el corazón cuando yo llego a ir a Estados Unidos. Porque no nada más, a ver, yo creo que conectamos con la novela por dos razones. Una, en la vida no se nos permite gritar lo que queremos gritar cuando uno siente que necesita ahorcar a alguien. A veces no se nos permite llorar porque no, 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 que no te vean frágil o los hombres no lloran o todos estos tabús tontos que tenemos. Cuando ves una telenovela es liberador porque dices, sí, grítale, dile, ¿no? Y hasta quieres golpear la pantalla. Y por otro lado, y sobre todo en Estados Unidos, la telenovela es algo que te conecta mucho con la abuela. La abuela veía la telenovela. Entonces tú ves la telenovela y te es inevitable recordar esas tardes en familia, las comidas, cuando estaba la abuela, cuando estaba la mamá, cuando nos uníamos a ver qué pasaba con Adela Noriega, ¿no? Entonces yo creo que por eso la telenovela siempre nos va a conectar con nuestras raíces. Y nada, que cuando uno va a Estados Unidos y conoce a los paisanos y dice, ay, pero no me pierdo tu novela. Es que padre, qué padre porque, porque eso es muy parte de nosotros. Entonces, pues nada, invitarlos a que cuando llegue a allá no se la pierdan. Y yo sé que les va a gustar. Está hecha con mucho corazón. Muy bien, Oka. Pues un gusto saludarte y platicar y conocer un poco más de ti. Te mando un abrazo y por supuesto que estaremos al pendiente de Marea de Pasiones. Igual, gracias por la entrevista. Qué bonito. Mira, me llevaste como montaña rusa. Qué padre. Eso se trata. Muchísimas gracias, Oka. Gracias por el espacio. Un besote, Alonso. Beso.